Bienvenidos a mis pequeños, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con la clase de comunicación. Pero antes vamos a dar gracias a Dios por regalarnos un día más de vida. Porque Dios aún está cuidando, ¿verdad chicos? Muy bien. Así que vamos a empezar. Con la oración. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se le da. Muy bien mis pequeños, vamos a ver qué día de la semana es hoy. Eso es el cuarto día de la semana. Hoy es jueves de un rico y delicioso jugo. Muy bien, ahora vamos a ver qué fecha estamos. Chicos, si ayer fue 23, entonces el día de hoy es... Veinticuatro de junio del dos mil veintiuno. Muy bien, ahora chicos. Quiero, 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 quiero yo saber cómo está el clima. ¿Cómo está el clima, chicos? Ha salido nuestro amigo, el señor sol, la señora nube o la señora lluvia. Muy bien, la señora nube está nublada el día de hoy. Ahora, chicos, antes de empezar como siempre vamos a bailar. Y, bien arriba. ¡Viva! 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 Y yo para un lado y al otro, ¿y qué pasó?, ¿y qué pasó?, un cuerpo adiós en la lluvia y en el paso en la cabeza, y yo para un lado y al otro, ¿y qué pasó?, ¿y qué pasó?, si suerte bien, me gusta cantar, muy bien, es río, al frente de su cueva, me asomo, mi, En la cueva, en la cueva, miro para otro lado y me vuelvo a soñar. En la cueva, en la cueva, miro para otro lado y me vuelvo a soñar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un cocodrilo, en la cueva, de franco, tomo la carta. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a ir con el curso de comunicación y vamos a formar el día de hoy palabras. Así que vamos a ir con la primera palabra. Sí, vamos a leer la primera palabra. Se movió por aquí. Vamos a utilizar una pluma, ¿sí? P más I. Pi. Y P más O. O. Entonces, ¿qué dirá si unimos las dos sílabas? Pi más Po. Muy bien. Pi, Po. Siguiente. Tenemos la P más la E, que es sílabas de forma P. Y la P más la A, que es sílabas de forma Pa. Entonces, si unimos la P más la Pa, ¿qué dice? Pe, Pa. Muy bien. Pe, Pa. Otro nombre. A ver, vamos con la siguiente. Voy a achicarme un poquito. A ver, tenemos la P más la I. Pi. Y luego, ¿qué vocal es? La E. Bien. Entonces, si unimos los tres juntos, ¿qué va a decir? Pie. Muy bien, chicos. Siguiente. Tenemos la P más la O. ¿Qué sílabas de forma? Po. Muy bien. Y la M más la O, Mo. Entonces, Po más Mo, que dice Po, Mo. Muy bien, chicos. Siguiente. Tenemos la P más la I, Pi. Luego, tenemos la P más la A, Pa. Entonces, tenemos dos sílabas. Pi, más Pa, que dice Pi, Pa. Muy bien, chicos. Siguiente. Tenemos la P más la U, Pu. Y luego está la vocal A. Entonces, ¿qué dice? Si unimos los tres, Púa. Púa. Ya es la punta de un... Sí, Púa. Siguiente. Tenemos la P más la O, Po. La siguiente vocal es E, M más A, Ma. Entonces, ¿qué dice? Poema. Muy bien. Siguiente. Tenemos la M más la A, Ma. La P más la A, Pa. Entonces, si unimos la Ma más la Pa, ¿qué dice? Ma, Pa. Muy bien. Y el último tenemos A, P más I, Pi, O. Entonces, si unimos los tres, Apio. Apio. Muy bien, chicos. Y ahí tenemos Pie, Pomo, Pipa, Púa, Poema, Mapa y A. Muy bien. A ver. Esta imagen. Vamos a ubicar con la imagen que le corresponde. ¿Sí? Este es un Puma. A ver. Aquí. A, P, I, Pi. O, ¿es Apio? No, ¿verdad? A ver. Siguiente. Vamos a seguir leyendo. P más U, P, U, Pisa, A. Púa. ¿Es Púa? No. Siguiente. P más U, P, U, M más A, Ma. Entonces, muy bien. Aquí está su nombre correcto. Puma. Excelente. Muy bien, chicos. Siguiente. Tenemos aquí, ¿cómo se llama esa imagen? Pie. Entonces, vamos a buscarla. Pie. E. Pie. A ver. P más I. Pie. Luego sigue la E. Aquí está mi. Eso. Muy bien. Pie. Siguiente. Nuestro amigo se llama Pepe. Ya vamos a buscar la palabra Pepe. P más O, PO. M más O, MO. Será no, ¿verdad? Siguiente. P más C. P. Y P más C. P. Aquí está. Pepe. ¿Sí? Muy bien. Seguimos practicando. Vamos a buscar la palabra Puma. A ver. Apio, mapa, Puma. Aquí está. Muy bien. Siguiente. Tenemos la palabra PIE. ¿Sí? Buscamos P más O. O. M más O. ¿No es? Siguiente. Tenemos la P más la I. Pi. Y luego que sigue E. Aquí está. Pie. 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 Uy. ¿Qué pasó? Se corrió. PIE. ¿Sí? Siguiente. Tenemos a nuestro amigo. Él se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Pepe. ¿Sí? La P. A ver. ¿Dónde está la P? Aquí está. Pepe. Uy. Se abrió otra vez nuestra cortina. Pepe. ¿Sí? Y por último tenemos MAPA. Que está por aquí. Muy bien, chicos. Y así formamos palabras con la M y con la P. Ahora, ¿qué voy a hacer en la primera actividad? Voy a leer. ¿Sí? Luego delinea y escribe la palabra. Entonces, vamos a transcribir las palabras en la línea donde le corresponde. ¿Ya? ¿Con qué? Con mi lápiz. Por ejemplo, leemos P más A. Pa. P más A. Pa. Pero cuando tiene su tilde, pa. ¿Ya, chicos? Entonces dice pa, pa. ¿Ya? Entonces, en la línea celeste, ya hacemos la P, su pancita, su bajo, pancita, la A. Otra vez la P. Y la A. Y ya formamos la palabra papá, su rayita. Siguiente. Vamos a leer. P más O. Po. M más O. Mo. Pomo. Igual escribimos aquí. Po. Mo. ¿Ya? Pomo. Siguiente. Puma. 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 Y así continuamos con todas las imágenes. ¿Ya? Apio. Pipa. Pepe. Recuerda que Pepe es con rojo. Es un nombre. Mapa. Sapo y su. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, vamos a continuar con la segunda actividad. ¿Sí? Tenemos aquí. Vamos a formar más palabras, ¿sí? Por ejemplo, pa más pi. Papi. Entonces, ahí escribo la pa primero. Papi. Papi. Y luego, ¿qué más voy a escribir? Más la pi. Para que diga papi. Chicos. Papi. Siguiente. Ma más pa. De forma mapa. Entonces, ma. Chicos, ustedes lo van a hacer mejor porque a mí el mouse no me ayuda mucho. ¿Ya? Y ustedes lo van a hacer mucho mejor. ¿Ya? Ma. Ma. Pa. Ma. ¿Sí? Y así continuamos con la siguiente. Pi más ma. Ma. Pi más. Pi más. Pi más. Los colocamos así. Pi. Ma. Siguiente. Puma. Pu. Ma. ¿Ya? Y así continuamos y terminamos con todas las palabras. Puma. Pi. Ahora, también voy a pintar a Pocoyo. Y también voy a pintar, a ver, las flechitas, ¿ya? Las flechitas y acá el cuadrito. Al borde, ¿ya? Chicos. Al borde, en cada color, ¿ya? Chicos. Y con esto terminamos la segunda actividad. Vamos con la tercera actividad. En la tercera actividad vamos a hacer dictado de palabras. ¿Ya? Con la consonante M y la consonante P, como también puede venir alguna sílaba, ¿ya, chicos? Y luego pintamos también, donde dice la palabra dictado, ¿ya? De palabras. Igual aquí pintamos el lápiz. ¿Ya está? Y la tareita que viene a ser el producto, que voy a hacer, coloree y escribe el nombre propio para cada niño o niña. Entonces, recuerda que el inicio de cada nombre es con mayúsculas. Por ejemplo, ella se puede, se va a llamar, ya, Mía. ¿Sí? Solamente con las consonantes que hemos trabajado. Ya, cambiamos la M, mi, a, ¿ya está? Ella se puede llamar, Pepa. Y entonces escribimos, Pepa. Subo, bajo, doblo, y hasta la P mayúscula. Y cambiamos, ¿sí? Y así colocamos un nombre para cada amigo, ¿sí? Él se puede llamar Memo. Y con rojito primero. La M mayúscula. Y luego con la P. Mi. Mo. ¿Ya? Y así continuamos con los dos amigos que nos faltan. Solo con la M y con la P, chicos. Muy bien. Ahora sí, llegó la hora de despedirnos. Cantando y bailando voy. Nuestro día terminó. Tiremos todos a dos. Con una mano arriba. Adiós. Adiós. Con la mano arriba. Adiós. Adiós. Moviendo la cabeza. Adiós. Adiós. Moviendo los piecitos. Adiós. Adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Muá, muá. Muy bien, mis pequeños. Entonces, nos vemos el día de hoy, ¿sí? A las 4 de la tarde por la aplicación Zoom. Chicos, chau, chau. Adiós. Adiós.